Muy bien, en el ámbito internacional, el presidente de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado por hombres armados que perpetraron un asalto a su residencia en horas de la madrugada en el barrio de Pelerín de Puerto Príncipe. Así lo dio a conocer a través de un comunicado oficial del primer ministro Claude Joseph. En el asalto resultó herida de bala la primera dama, Martín Moise, que está recibiendo cuidados médicos. La Policía Nacional ha condenado este acto e hizo un llamado a la calma a la población. El asesinato del mandatario ocurre cinco meses después de que las fuerzas del orden lograran desmantelar un intento de golpe de Estado. En grabaciones subidas a las redes sociales se ve a un grupo armado y se escuchan disparos cerca de la residencia del fallecido mandatario.